La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tenemos que llegar a la costa, a cualquier lugar Llegaremos a la costa y tomaremos ese transporte La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No iré como un cobarde Somos Jedi Somos Jedi La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!